Elena Rivera vuelve a TV para protagonizar su nueva apuesta de ficción. La actriz que en los últimos meses ha protagonizado, Alba, e la verdad, Inés del alma mía, cuéntame cómo pasó es hervir y proteger, compartirá protagonismo con Rodolfo Sancho, Emar de Plástico, El Ministerio del Tiempo, Isabel, Los Nuestros Dos y Miriam Gallego, Águila Roja, Instinto, El Ministerio del Tiempo, e Secretos de Estado. Completan el reparto Miguel Ángel Muñoz, Juan Gea y los actores portugueses Marco de Almeida, Soraya Chávez, Margarida Amariño y Guillerme Filipe. Amor, ambición, traición, avaricia y un crimen sin resolver en un paisaje castigado por la sequía son los ingredientes de la nueva serie, que comenzará su rodaje el próximo 14 de junio. Cáceres y alrededores, la Comunidad de Madrid y las ciudades de Lisboa y Cascais, en Portugal, son el escenario escogido para las grabaciones. Joaquín Llamas y Oriol Ferrer dirigen este thriller con guión de Arturo Ruiz y Daniel Corpás. José de Castro es el autor de la música original. Así es, sequía. A causa de una fuerte sequía, el pueblo de Campo Mediano emerge de las aguas en el fondo del pantano que también lleva su nombre. En una de las antiguas casas del pueblo aparecen unos restos humanos que pertenecen a dos hombres. La inspectora de la policía Daniela Llanes se hace cargo del caso. Las víctimas con orificios de balas hacen evidente que se trata de un crimen que ha permanecido oculto durante muchos años. La identificación de los dos cuerpos hace que dos familias separadas por la frontera entre España y Portugal vayan hacia un destino común que arranca en los últimos años de la década de los 90 y a una trama en la que diferentes personajes entrecruzan sus caminos con consecuencias imprevisibles. Joaquín Llamas explica que, sequía, surge de la necesidad de incluir un problema cíclico que impacta de manera brutal en la península ibérica, la falta de lluvia y la gestión del agua, utilizándolo como punto de partida y detonante de una historia que afecta a personas a ambos lados de la frontera. La serie es un thriller mezclado con Family Noir, un nuevo punto de vista del género policíaco. Queriendo llegar directo al espectador no ya tanto por la trama sino por el viaje emocional de sus protagonistas, señala.